¡Uh! Y así por nada, no puedo dar pena, no te pago Te casco el amor, y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás negado, no sé, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quédelo ¡Uh!